Esa es la idea, tú no puedes ir a pasarle la mano a tu oponente, tú tienes que ir a detonarlo, papi. Olvídate de ponerle curita, es a sembrarlo contra el triso que vamos, y te desmantelarlo. Aquí no hay paño tibio para nadie, papi. Si es tu enemigo, es a sembrarlo bajo una palma como un chivo. Ahí lo tienes.